Llegó la hora de innovar los métodos de selección de candidatos y dirigentes al interior del partido, aseguró el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila. México, a través del Senado de la República, refrenda la amistad con Arabia Saudita, un aliado de importancia estratégica. Tengo la certeza de que en el marco de la estrategia de diversificación conocida como Visión 2030 y la nueva visión del desarrollo de México, podremos profundizar los lazos bilaterales políticos y económicos, aprovechando el prestigio que mantenemos en nuestras respectivas regiones. El Pleno del Senado avaló en lo general y en lo particular expedir la ley de salvaguardia de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con lo que se reconoce el valor y promueve el respeto al conocimiento, cultura e identidad del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En el proyecto, turnado a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos II, se propone definir la violencia escolar como aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas, con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas infligidas por algún sujeto que se ubique en el contexto escolar o equivalente de la víctima. El Pleno del Senado